Es un sábado por la mañana en Spring ISD. En la caminata de graduación denominada Alcanzando la Excelencia de Spring ISD, los voluntarios que se congregaron de todo el distrito están en la comunidad y en marcha, buscando a los estudiantes que quizás estén teniendo dificultad completando su educación. Estamos sumamente emocionados con esta caminata de graduación. Recuerden que estamos alcanzando la excelencia este año escolar. Y nuestra meta es de ir a encontrar a esos estudiantes de las escuelas secundarias e intermedias de nuestro distrito que no se han presentado en la escuela este año. E igual a esos individuos que por cualquier razón han decidido no regresar a la escuela, tal vez debido a alguna dificultad. Así que esta mañana vamos a estar saliendo como comunidad, tocando puertas y haciendo todo lo posible para llegar a las personas para que ellos regresen a la escuela. Más de 500 voluntarios se reunieron a través de cada escuela primaria, secundaria e intermedia de Spring ISD. Y de esas localidades salieron a su comunidad respectiva en busca de los niños que quizás necesitan alguna ayuda para lograr obtener su diploma de escuela. Estos voluntarios han llegado de varias partes de la comunidad. Es un día muy importante. Yo no tan solo soy una representante estatal, aún más importante soy una abuela de 10 niños. Los niños son el corazón de nuestra familia. Asimismo también son el corazón de nuestra comunidad. Y debemos cerciorar que nuestros niños no tan solo estén en el camino al éxito, sino que estén corriendo hacia él. Y eso los beneficia a ellos, beneficia a la comunidad y francamente nos beneficia a todos como una nación. El superintendente de Spring ISD, el Dr. Rodney Watson, también aceptó la ayuda de negocios locales. Agradecemos ser parte de este evento tan especial. E igual compartiendo la noticia con los medios de comunicación. Su nombre es Argelia, Austria, ¿correcto? Los voluntarios en el banco de llamadas estaban trabajando muy duro. Estoy intentando actualizar sus datos de matriculación. Tenemos un programa de recuperación de créditos y nos gustaría verlo regresar y saber qué podremos hacer para que obtenga su diploma de graduación. Mi nombre es Rhonda Faust y estoy llamando de parte de la secundaria Spring. Estos son nuestros niños. Son los niños de la comunidad de Spring. Y es muy importante para todos los miembros de esta comunidad que estos niños tengan una educación de calidad. Que tengan las oportunidades de sobresalir y hacer grandes cosas, estar sanos y ser felices miembros de la comunidad de Spring. Yo pienso que todos tenemos un gran interés de que esto suceda. Y es por eso que esta es una actividad muy importante. En la escuela secundaria Westfield, el director Steve Kinney les recuerda a los voluntarios de la importancia que este evento representa para los estudiantes. De repente se dan cuenta de que hay gente por allí que se preocupa por su futuro. Y eso es de lo que se trata hoy. Así que estoy muy contento de que estén aquí. Se los agradezco. Vamos a empezar. Todos estamos aquí porque queremos que regreses a la escuela. Al repasar tus récords, vemos que tan solo necesitas registrarte y tomar un examen en octubre. Y te puedes graduar. La doctora Lupita Hinojosa es la jefa oficial de escuelas de Spring. Y le pregunta sobre las metas y objetivos para su futuro a una de nuestras estudiantes. Ella está cerca de cumplir con los requisitos de graduación y todos allí quieren ayudarla a cumplir su educación. ¿Tú crees que puedes regresar a registrarte y tomar tu examen en octubre y obtener tu diploma? Maravilloso. Después de un esfuerzo que alcanzó alrededor de 400 estudiantes de todo el distrito, algunos administradores de Spring ISD visitaron a la escuela intermedia Cloughton para platicar con algunos de los voluntarios y agradecer de su participación. Trabajamos con los alumnos que tenían baja asistencia, también con aquellos que no se presentaron y a los que aún no han llegado a la secundaria. En la escuela intermedia Cloughton estamos alcanzando la excelencia todos los días. El secretario y la presidenta de la mesa directiva expresaron su agradecimiento a los 42 voluntarios de Cloughton. Pero asimismo, esas palabras estaban dirigidas también a los más de 500 voluntarios que estaban en cada una de las escuelas de Spring ISD. Así que en nombre de todo el distrito, gracias por todo lo que hacen, no solo hoy, sino todos los días. Nosotros realmente los apreciamos. Eso también va por parte de la mesa directiva. El trabajo que ustedes hacen es vitalmente importante y es de nuestra comunidad. Y se trata de mostrarle a nuestros niños que los queremos, pero también se trata de nosotros unirnos a esta causa, ¿verdad? Para hacer este trabajo y ustedes lo hicieron el día de hoy. Yo sé que probablemente hay varias cosas que ustedes pueden estar haciendo esta mañana, pero no hay nada más importante que cerciorarnos de que todos nuestros niños estén de regreso a donde deben de estar para ayudarlos a graduar. Son nuestra presidenta de la mesa directiva está aquí. Y en nombre del distrito, yo quiero decirles gracias por su tiempo y gracias por querer tanto a nuestros niños, porque deben de regresar. Gracias una vez más. Esta mañana tuvimos una caminata que se llama Reaching for Excellence, Graduation Walk. Y es una manera que nosotros queremos enseñar a nuestra comunidad que a nosotros nos interesa los estudios de cada joven. Visitamos muchísimas casas, hablamos con padres, hablamos con los estudiantes, voluntarios estaban en nuestras vecindades hoy y queremos enseñar y comunicar a los padres que la educación de sus hijos es muy importante para nosotros, que tenemos recursos aquí para ayudarles, para que estemos seguros juntos, los padres, la comunidad y el distrito, las escuelas, que todos los niños pueden tener éxito en la escuela y de verdad graduarse de la preparatoria.